Hola, hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, deseo mucha felicidad y que pasen muchas alegrías más. Feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Espero que cumpla muchos años, te felicito. Feliz cumpleaños y que pasen un buen día y muchos años para todos. Hola, hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, te amo, te quiero mucho. Que no te lo digas tantas veces, ni todos los días, pero te amo. Espero que tengas un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, que Dios te dé larga vida y salud para que lo disfrutes con nosotros. Feliz cumpleaños, abuela, te quiero mucho. Beso. Feliz cumpleaños, que la pasé bien. Feliz cumpleaños, mami. Que Dios te cuide y te bendiga. Que la pases bien. Espero volverte a ver pronto, con el gran poder de Dios. Te amo, mi vieja. Tu año, abuela, abuela. Dígale que cumpla muchos años más. Muchos años más. Dígale, te quiero. Te quiero. Tírele un beso bateado. Feliz cumpleaños, señora Tarsila. Que Dios y la Virgen le dé muchos años de vida y salud. Que los cumplan feliz. Feliz cumpleaños, mamá. Espero, a pesar de las circunstancias y de que todos estamos regados, haya disfrutado su vida y lo siga disfrutando. Se le quiere demasiado y un abrazo. Se le extraña. Feliz cumpleaños, mi vieja. Ah, feliz cumpleaños. Que Dios te regale muchos años más de vida, madre mía. Y que Dios permita que algún día estemos reunidos todos, como la familia bella que somos. Te amo, te amo, te amo, te amo. Abuela, te deseamos un feliz cumpleaños desde aquí, desde la familia Herrera Sánchez. Y deseamos que vas a hacer un feliz cumpleaños y que nos vemos. Feliz cumpleaños, madre. Te quiero, te amo mucho. Besos. Que sigas cumpliendo mucho más. Si te quieres. Abuela, queremos desearle un feliz cumpleaños de aquí, de la familia Parra Quintero. Que la pasen muy bien, que disfruten muchos años más de vida, que mi Diosito le regale mucha, mucha salud y que la tenga lentadita. Bueno, señora Tarsila, que pase un feliz cumpleaños y Dios la bendiga. Y bueno, desde la distancia, besos y abrazos. Y un feliz cumpleaños de María Fernanda. Feliz cumpleaños, te deseo lo mejor en tu día, que Dios siga permitiendo que estés con nosotros y te regale muchos años más de vida. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños, abuela. Espero que la pases muy bien en tu día. Te amo. Feliz cumpleaños, abuela. Muchas bendiciones para ti y para toda nuestra familia. Te amo. Hola, mami. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, eres la mejor. Espero que cumplas muchos años más para que sigas haciéndonos felices con todos tus olvidos. Abuelita, feliz cumpleaños, que pases un excelente día. Te queremos mucho. Bendiciones. Feliz cumpleaños, abuela. Te deseo lo mejor. Que Dios derrame salud sobre ti para que nos sigas acompañando en momentos tan especiales como este. Feliz cumpleaños, mamá. Que Dios te bendiga de mi parte y de parte de Santi. Feliz cumpleaños, abuela. Que la pases súper bien. Te queremos mucho. ¡Cumpleaños, abuelita Tarsila! ¡Mua! ¡Mua! Mamá, te bendecimos. Damos gracias a Dios por tu vida. Creemos que de verdad vienen tiempos mejores para ti y declaro que empiezas a tomar nuevas fuerzas y que las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti se hacen visibles en todo el tiempo que te queda por vivir. Te amamos mucho y bendecimos tu vida, mamá. Hola, mamita. Feliz cumpleaños. En este día tan especial te deseo lo mejor del mundo, mamá. Lo mejor que este mundo pueda dar. Mucha salud y vida. Un fuerte abrazo. Muchos besos. Disfrútalo al lado de los que están. Desde acá siento que estoy allá con ustedes. Besos y abrazos. Te amo, mamita. Eres mi inspiración. Hola, abuela. Quiero desearte un feliz cumpleaños. Quiero que sepas que te amo mucho, que te extraño, que agradezco que siempre estuvieras pendiente de nosotras y que si pudiera todavía estaría todas las tardes en tu casa y siéntete para que me hicieras ropa. Te amo y quiero que pases un feliz cumpleaños. Hola, abuela. Feliz cumpleaños. Espero que la estés pasando muy bien. Gracias por siempre creer en nosotras y siempre estar para tu familia. Te amo. Hola, abuela. Feliz cumpleaños. Espero que la estés pasando muy bien. Te quiero y te extraño demasiado. Gracias por siempre estar para nosotras, por siempre estar ahí cuando te necesitamos. Y gracias por todo. Te amo. Hola, madre. Feliz cumpleaños. Espero que pases un hermoso día. Quiero decirte que te amo, que eres la mejor madre del mundo, que eres un ser maravilloso y que gracias a ti soy lo que soy. Feliz cumpleaños, madre. Feliz cumpleaños.